En el primer round, el círculo de la Meca, nuevamente el círculo de la historia, Calderón vs. Diepa. Bueno señores, en estos momentos da comienzo el combate entre Iván Calderón y Nelson Diepa en el Wii. Tenemos de animador invitado, tenemos a Elios Castro. Buenos días Elios, usted me dice. Buenos días, la pelea será tres asaltos, sí llegan, sí llegan. En la esquina roja, de Vieques, Nelson, fue este Diepa. Y en la esquina azul, el campeón, el campeón Iván, Iron Boy, Calderón. Los muñequitos se lo hicieron bien locos, los muñequitos. No van a pasar cartel anunciando el asalto. Esto empieza en el segundo nada más, vamos arriba. Ahí está, vamos para allá. Todo listo. Ahí está, adelante, Jambos. Primer asalto, el campanazo, ahí están. Uno frente al otro, una izquierda, derecha, rápidamente Iván. Una derecha larga de Nelson Diepa. Está comenzando el asalto, se están ahora en el centro del cuadrilátero los dos. Intercambiando golpes, buena derecha ahí de Iván. Nelson Diepa tira fuerte, Iván se mueve. Ahí está Iván. Ellos están haciendo aquí todo el weyling y todos los movimientos, haciéndolo fallar. Aquí están recibiendo instrucciones de sus amigos boxeadores, sus compañeros. Mueve Iván. Suelta, duro. Nelson Diepa allá afuera, han pasado el primer minuto y medio de la pelea. Esta pelea, hasta están parados uno frente al otro, dándose golpes en el mismo centro del cuadrilátero. No se mueve, no se mueve. Así va a ser la pelea por directivismo. Así está. ¡Ay, a la lona! ¡Lo tiró! A la lona el vestido de rojo Calderón. Nelson Diepa tiró a Calderón en el primer asalto. No, el revés, al revés. Calderón tiró a Nelson Diepa en el primer asalto. Es el que decían que se cuidara. El que se cuidara se cuidó y lo tiró empezando. Empezando, el azul tumbó al rojo. Empezando, o sea, ¡a la lona! A la lona el vestido de azul ahora. ¡Otra vez! No, ahora el azul a la lona. Ahora Diepa tiró a la lona. Estamos, hay una caída para cada uno. Se están, restan 25 segundos este asalto. Se paran de nuevo uno frente al otro, dándose golpes en el mismo centro del ring. ¡Miren la carita! Nadie esperaba esta pelea. ¿Cuándo termina el primer asalto? Don Mario, ¿qué usted dice? ¡Oh, campanazo! ¡Primer asalto! ¿Cómo lo vio? ¡Canador Iván Calderón! Por aquí en la modera enseñándonos el asalto. Nos está enseñando el... Está enseñando el asalto al que van a pelear ahora, que es el segundo. Pero se lo dieron a Iván Calderón el primero. Don Mario lo llevaron a Iván Calderón. No, pero ellos se... O sea, uno tumbó al otro y el otro tumbó. Exacto, o sea, que cada uno tiene una caída. Sí, cada uno tiene una caída. Pero aún así, Don Mario dice... Don Mario se la dio a Calderón. Se la dio a Calderón. No, Don Mario se la dio a Calderón. Muy bien. Don Mario es con el que yo me agito cuando están dando las decisiones. No, no, este no es Leatherman. Este no es Leatherman, ¿sabes? Vamos por el segundo. Continúa. ¿No pasa la chica de nuevo, no? Ahí está. No, la chica ya, ya. Vamos al segundo asalto. Rápidamente, en la esquina azul, Iván Calderón. En la esquina roja, Nelson Diepa. Ahí está. Rápidamente. ¿Cómo es? Dime, dime, dime. Están en el centro del cuadrilato, los dos se mueven, Iván alrededor. Tira a Nelson. ¡Fue a la alona! ¡A la alona el vestido de azul! ¡Oh, my God! ¿Quién? ¿Qué pasó? Diepa tumbó a Calderón. No se está cuidando. Diepa tumbó a Calderón de nuevo. ¡Oh, Diepa! Empezando el segundo asalto. No se cuidó suficiente. Dos a uno, por favor, Diepa. Es que se paró a pelear frente a él. Ahora se está moviendo, Iván. Hay un fuerte golpe. Se van a mirar para el lado y se van a mirar. Están parados uno frente al otro. Palo limpio. Segundo asalto. Buen cantazo. Se está mirando para el lado. Yo creo que se van a enredar fuera del Wii. Se está mirando para el lado. No, no, no. ¡A la alona ahora en rojo! ¡Iván tiró a Diepa ahora! ¡Uno y uno! Ahora sí, le están contando. Esto es una pelea salvaje. Ha habido dos asaltos, ha habido cuatro caídas. Vuelve de nuevo. A mitad del segundo asalto. Así va a ser esto, así va a ser esto. Dime, dime. Están ahí cambiando golpes nuevamente en el centro del ring. ¿Y qué es esto? Esto no es lo que esperaron de la pelea. ¡A la alona, el vestido de azul! ¡Otro vele! Calderón a la alona de nuevo. ¡Qué arrayo! Lo han tumbado tres veces. Tres veces. A favor de Diepa. Vuelve, Iván. Le están dando conteo y van a estar en el piso. Espérate, vuelve. Se levanta, Iván. Vuelve de nuevo a pelear. Bien, el desquite ahora. Ahí está. Al desquite, restando menos de un minuto. ¡Ahora, a la alona! ¡A la alona a Diepa! ¡Ahora, Calderón a Diepa! Le están contando. Tres, siete, ocho, nueve, diez. ¡Fuerza! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Señor, Iván Calderón acaba de noquear a Nelson Diepa. En una pelea salvaje, fuera del libreto. Esto no era así lo que suponía. Iván Calderón por nocao. ¡Wow! ¡Suena la calma! Los dos, los dos. Fueron a la alona y nocao finalmente para Calderón. Una entrevistita rápida con nosotros. Muchas gracias. Por aquí, por aquí, Nelson. Muchas gracias, Elio. Te fueron. ¡Efectivamente!